Muy buenas noches, bienvenidos a Campañando por fin es viernes y los candidatos lo saben y ya están temblando de todo lo que van a cantar, niños, van a cargar, van a comer, van a recorrer calle, ya ves que el fin de semana es el fin de semana. No, ni decente, pero también van a tomar cerveza como como los Simpsons porque hoy es el día de la cerveza y fíjate que la constitución es muy sobria pero como las leyes andan de pinta Don Constitución, el señor Constitución. Ya le dio su sordo a la cerveza, ya verán, ya verán. Yo creo que es un derecho humano siempre jóvenes. Muy buenas noches. La tirs es un derecho humano. Muchos de los no corcholatos están ya muy contentos porque dicen, varios de ellos ya que ya rebasaron el número de firmas necesarias, las 150 mil que necesitaban para pasar a la segunda etapa de este proceso. Vamos a ver si a la hora de la validación pues se mantiene. Eso de la validación va a ser lo más divertido, sí o no, Daniel Sanjeado. Señora, para adentro. El corcholatura está de la patada, pero es Marcelo el que quiere golear a la escuadra contraria. Con Mario Delgado ya platiqué hoy y ya no le dio tiempo de venir al torneo porque le dije que nos echamos una cascarita, tráete las corcholatas de una vez, ¿no? Bueno, una cascarita lo arreglamos. Lejos del juego peligroso, onda Claudia, aunque dice que ella sigue pateando en las encuestas. Está yendo muy bien en todos los lugares de la República, estamos muy bien en las encuestas y seguimos en primer lugar en las encuestas que son domiciliarias y además estamos contentos. La que ya está jugando rudo es la senadora Xochitl, que se subió al ring, pero solo hace abrociarse a los luchadores. Me encantó ayer el evento con los jóvenes de Lucha Libre. No estaba mal el luchador, gracias. Ay, bueno, un taco de ojo nomás. El que ya se cansó es Ricardo. Ay, Dios, se durmió. Estas anteprecampañas largas generan hastío. generan cansancio, generan hartazo e incluso falta de atención. ¿Qué dijo Manuel? La verdad, quién sabe. Pero en Veracruz un jovial Enrique de la Madrid por fin le está imprimiendo ritmo a su adelantada precampaña. Daniel Sanjeado, Fuerza Informativa Azteca. Pues sí, como no, muy buenas noches. ¿Qué cosas suceden? ¿Qué cosas suceden? Así parecía que bailaba Xochitl Galvez hoy allí en Querétaro porque se le apagó el auditorio donde estaba dando una conferencia. Estaba teniendo una reunión con la sociedad civil y de repente bolas. La mitad del escenario, pues, del auditorio donde estaba más bien que se apaga. Justamente en el momento en donde iba a ser preguntas y respuestas. Pero mira, la gente se hizo la luz gracias a los celulares de la gente que es simpatizante de Xochitl Galvez. Pero luego, luego en las redes sociales, ya sabes cómo es la gente. Ya saben cómo es la gente en las redes sociales y empezaron a decir que no, que es, bueno, primero pues diciendo que se le había ido la luz a Xochitl Galvez. Luego diciendo que no, que estaba exagerando, que claro que no se había ido la luz, que todo fue a propósito para que ella lo hice. Una conspiración. Un complot. ¿Qué fue justamente lo que ella dijo? O sea, quiso... ¡Varle! Creo que CFE, barrando el barrio, digamos... Otro oigo de Barrio. Es un complot. ¿Alguien complot? De Barrio, de Barrio. Bueno, pero el verdadero complot estaba en la lucha libre a la que también acudió. Y no nada más fue a ver la lucha libre. Se subió al ring con su huipilazo como de Blue Demon, pero... Y máscara. El Blue Whipil. El Blue Whipil. El Blue Whipil de Xochitl Galvez, miren. Respetable público. Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo. ¡Venga, ¿qué es eso?! ¡Lucharán! ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! ¡Mamá! ¡Escucho borroso! ¡Mamá, métame en arroz! ¡Muchas lucha! ¡Mucha lucha! ¡Muchas lucha! Oye, parecía la campeona de los desprecios bajos. Oye, pero mete bien la llave. La verdad me causó gracia porque fíjate, ella sí va a ser muy inclusiva porque en el lenguaje de las señas... ¡Ah, sí! ¡Muchas lucha! ¡Muchas lucha! ¡Muchas lucha! ¡Muchas lucha! Mira, con la máscara yo ya le comprendí todo, nada más que ojalá y no vaya a ser unas señas de estas del Jardín Botánico, pero por lo menos le entra, eso me cae bien. Oye, ayer ya hablábamos del evento que tuvo en Guerrero Marcelo Ebrard, que estuvo con los transportistas, y ustedes saben que él siempre ha querido el piso parejo y está tan disparejo que él quiere ser el favorito, hace lo que pase. Y se echó un puntadón. No, 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 es que Andrés Manuel es cumplidor, oigan, no es como la... ¿Es cumplidor? Le consta. ¿La cumplidora de quién era? ¿De Rubiel? La cumplidora era de Rubiel. ¿De Rubiel? Sí, la tarjeta. ¡Ay, sí, sí, sí! Pero Andrés es cumplidor, se lo firmo, miren. Por eso Andrés Manuel López Obrador es nuestro presidente, porque cumplir es su fuerza. Cumplió y por eso es presidente. ¿Ya ves? Pues ya, como Batman y Robin, sí. Vámonos juntos, como Batman y Robin, desaparecieron la delincuencia en la Ciudad de México. Primero tú y luego yo. Son el dúo dinámico. Sí, claro. Digo, pobre, pero no sé, tendría que avisar al presidente. Pero dúo dinámico así, como de caricatura, pero bueno. Pues sí, él quiere. Pero fíjate que lo que él no salió es goleador, porque el día de hoy se hizo carnal de barrio vestido con su camiseta, pero así como que diga yo, carnal es muy barrio. No, bueno. Camisetota. Camisetota, porque no es que me caiga gordo, porque de ninguna forma. Lo que pasa es que de pronto uno dice, sí, está ganando, está ganando. Está en HD. Y entonces, pues primero hizo tres intentos fallidos de penal. Luego le dio por ser locutor y de que, o sea, un Martinoli, pero versión de la Ciudad de México. Increíble. Pues sí, pero él quería ser muy de barrio, hizo su debut y además le dijo copiona a Claudia. Pero ahorita les voy a explicar cómo. Primero veamos esta narración. No, no, hombre, se le ve el barrio por todos lados. Ya la afición, nos está desbordando la afición. Ya hay fricciones en la... Ve, ve cómo estamos en la tribuna. Los medios se meten al pleito. Mira, ya se bajaron, ya se bajaron con su cámara. Pero ves, Vicente, te decía yo que dice que Claudia es muy copiona y hasta le avisó. Dijo, miren, voy a hablar de educación la semana que entra por si se quiere preparar. Claudia. Pues no sé si se quiera preparar en ese tema, pero sí te voy a decir una cosa, porque regresó a la Ciudad de México Claudia Sheinbaum para ir a su gira que tuvo en Hidalgo el día de hoy. Sí. Pero fíjate que tuvo la fortuna, aterrizó en el Aifa. ¡Ay! Pero tuvo la fortuna. Igual que Marcelo. Tuvo la fortuna de buscar justo el momento donde no hubiera nadie. Nadie. Para poder grabar su video. Claro que ella siempre, cuando en los aeropuertos, nadie la acompaña. Qué curioso, ¿verdad? Pero lleva su maleta, tiene mérito. Nada más en el Aifa, porque acuérdate que en el otro. Ya la salida le esperaba muchísima prensa que ella convocó para saludarla y ahí estuvieron. Nos hizo recordar que cuando regresó a la Ciudad de México un día de noche. De Monterrey, ¿te acuerdas? De Monterrey, claro. Nadie la reconoció, ¿te acuerdas? No, pero fíjate que para el video no tuvo al asistente que le cargara la bolsa como en aquella ocasión, porque no la dejan. O sea, en el Aifa no le cargaron la bolsa, ¿no? No, porque era para el video. Porque es un aeropuerto más de izquierda, ¿me entiendes tú? Pero mira, quiso bromear hasta con su equipaje, porque dicen que tiene unas maletas carísimas de París. Estoy aterrizando en el Aifa, maravilloso aeropuerto, con mi Louis Vuitton. Es que me da mucha risa todas las cosas que nos dicen. Oye, paren esa risa porque les tengo que informar, ya decía yo que estuve en Hidalgo también. Allá le volvieron a preguntar sobre estos temas recurrentes. Esa es la única candidata del Corocho Latour. Le dicen que sí es tiempo de mujeres, pues ni modo que diga que no. Siempre ha sido tiempo de las mujeres, pero hoy las mujeres tenemos mucho más presencia en la vida pública, gracias al movimiento de las mujeres y también gracias a que el presidente López Obrador hizo un gabinete paritario. Bueno, pues un poquito más injudioso si andaba Ricardo Monreal allá en Nayarit. Digo, no es tan difícil, ¿verdad? Pero en Nayarit y no nada más andaba más injudioso que Claudia, andaba queriendo a Claudia, a Marcelo, a Gerardo Fernández Noroña, él quiere a todos, con todos se lleva muy bien, son sus compañeros, él ya se vio de jefe de gobierno de la Ciudad de México, quedando bien con todos, ¿pa' qué se pelea? Tengo mucho respeto por los tres de Morena, también por los otros compañeros, pero Marcelo Ebrard, para mí un político experimentado por Adán Augusto, que viene de atrás, para mí la doctora Claudia hizo un buen gobierno. Ahí está, hijo de Dios. Espérense. Perdón, es que me sentí en misa en domingo, tú no. No, no, es que sí, qué cosa. Oye, más injudioso siempre, Fernández Noroña, y no hablo de él, es que sí, no se quieren tanto, fíjate. Ya digo que sí lo quiere. Bueno, pues fíjate que Noroña ya no le gustó el método de la encuesta que trae Morena, y entonces quiere algo más científico, como ir, por ejemplo, pues con tu pizarrita ahí a la plaza pública y popular, quién sabe cómo las vas a elegir, me imagino que en Iztapalapa, donde fue diputado, y entonces que ahí ya le pongas quién te gusta más, porque siente que así se puede definir muy bien la corcholata, y para que sientan a quién quieren de verdad, porque es Gerardo Fernández popular. El sondeo callejero es una buena oportunidad, necesitamos todas las plazas públicas del país, todas, todas son todas, todos los lugares donde un pequeñito grupo ponga una lona con sus recursos, con la foto de Marcelo, la mía, e invitar a la gente a votar y dar a conocer el resultado. Oye, este es un pequeño grupo en TV Azteca, y entonces obviamente decidimos hacer, pero ¿cómo hacen los jóvenes? Lo hicimos, como él propone, ¿no? Los jóvenes preguntan, ¿con quién te casarías? ¿A quién escogerías? Escogerías. Escogerías, pero escogerías, y ¿a quién mantendrías? Obvio, vamos a mantener a todos, ¿verdad? No, pues si ya los mantenemos, claro. Sí, pero así estuvo nuestro resultado. Fíjate, Noroña, que tanto lo anda promoviendo, pues como que nada más lo mantendrían. Pero fíjate, esa es la gente, digamos aquí, que se lo encontraba y que participaba, ¿no? Pero ustedes, chicas, ¿tú a quién? Aquí tenemos a un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A de los seis, ¿cuál escogerías? Este, no, pero yo ahí, ¿cómo le hago? Mi querido Vicentito, si no sabes qué escoger, yo te ayudo para que tengas una buena elección con él, elección. A ti te irían muy bien todas, gobiernívora, porque tú eres carnívora, entonces lo que se ponga. ¿A cuál te comerías? Échame. A todos. Qué cosa. Oigan, déjenme platicarles una cosa, porque vamos a regresar aquí, hablando de estos temas, vamos a regresarnos aquí a la ciudad, donde Sandra Cuevas, que la hemos visto, que está entre que le gusta que le digan, que suena bien como jefa de gobierno, pero también lo suyo, lo suyo, le gustaría ser policía, pero ella dijo, se enojó y mucho, y dijo que está en riesgo, por lo menos la alianza en la Ciudad de México, porque le andan haciendo malandrines. Ella dice que ya se la andan saboreando. No, no, Vicentito. ¿A ella? No, que ya se la andan saboreando la alcaldía Cauteno, y que dijo, yo saqué a Morena de aquí, y yo primero decido si quiero jugármela otra vez por la alcaldía, o si voy por la jefatura, así que no le estén cucando, porque está muy enojada, está muy enojada. ¿Qué haces con el dedo? A ver, miren. ¿De edad? Dejen de estarse saboreando la Cuauhtémoc. La Cuauhtémoc todavía tiene alcaldesa y se llama Sandra Cuevas. Morena no va a regresar a la Cuauhtémoc. Si no quieren que la alianza se rompa, respeten a la alcaldesa. Ándale, ya los puso en su lugar. Bueno, pero es viernes, ¿qué se va a armar? ¿Qué se va a armar? ¿Quién la traía, Vicente? Ay, es que sí, las cervezas. Bueno, primero quiero decirles que rápidamente, el señor Constitución, Santiago Krill, dijo que mientras menos corcholatas, mejor, y sobre todo si tapaban algunas botellas de cerveza. Así que sacó su propia versión. Ay, mira, qué creativo. Mira nada más. Gracias a la vida y un contrato. Firmado. 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 Marcelo, yo tengo clarísima su lista. Así sería, no rompas más la dieta. Ajá. Me estás matando. Oye, a mí me tocó Claudia a Shea Manoy dos veces en el programa. Les voy a platicar qué trae ella en su celular de canciones, las más favoritas. Todo me sale mal cuando tú no estás, mi querido viejo. Ay, Vicente, la traes. Lo que pasa es que en el fondo, se me hace que en el fondo, en el fondo, la quiere. Eso. Oye, Monralgo, a ver, ¿y ahora quién? Ah, pues yo me voy a ir, mira, con Monreal, sola con mi soledad, que nadie sepa mi sufrir y el ansioso. Ay, está ansioso. No, hombre, pues el karaoke. ¿Por qué creen que ya se nos acabó el tiempo? O sea, a lo mejor vámonos al karaoke nosotros tres y escogemos nuestras canciones. Oye, traigo unas del K-pop que tú andabas preguntando, buenísimo, te vas a cantar. ¡Adiós! No llevan mucho, por favor. Nos vemos mañana.